El magazín de la radio Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5PM Señoras y señores, bienvenidos a este encuentro digital que originamos todos los días a través de las redes sociales del magazín de la radio En Facebook, magazín de la radio En Youtube, magazín de la radio Recuerda, magazín de la radio todos los sábados de 12 a 2 de la tarde a través de la estación básica de Todelar, La Voz de Bogotá Un agradecimiento muy especial a Da Vivienda Si usted es víctima de maltrato intrafamiliar, denúncielo Personería de Bogotá ¡Dejéme en paz! ¡Cállese! ¡Usted no sirve para nada! Tan solo en un mes de cuarentena aumentaron los casos de violencia intrafamiliar un 70% en Bogotá y un 175% en todo el país Si eres víctima de violencia intrafamiliar o conoces algún caso, denúncialo en la línea 143 Que en la emergencia sanitaria, el tapabocas no oculte tu realidad Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad Comenzamos, información empresarial que a esta hora nos llega de la oficina de comunicaciones de Diana Paola Méndez La repentina crisis vivida a nivel mundial ha desafiado un modelo empresarial en el que solo el 20% de las empresas colombianas invierten en digitalización de los recursos humanos Esa área ha cobrado especial importancia en el viraje de las empresas al mundo digital para atender todas las necesidades de sus colaboradores Pagos de remuneraciones, desarrollo profesional para poder sobrevivir en el nuevo paradigma laboral y económico Camilo Mejía, gerente para BUC Colombia, nos enseña una solución para que las empresas puedan mejorar un 86% su rendimiento Buenos días para todos en el Magazine de la Radio Soy Camilo Mejía, Country Manager de BUC en Colombia Desde el año pasado que llegamos al país, contamos con una solución One Stop Shop Esto quiere decir que en una única herramienta soportamos varias tareas y procesos que se originan desde el área de recursos humanos Buscamos generar valor en todo tipo de empresa, de cualquier tamaño, de cualquier industria, de cualquier sector Hemos buscado también profesionalizar mucho el área de recursos humanos Gracias a que contamos con un equipo multidisciplinario de psicólogos, desarrolladores, matemáticos, administradores, ingenieros, entre otros Que combinando sus conocimientos, esfuerzos y trabajo Hemos logrado obtener uno de los softwares más completos del mercado Contamos con soluciones para todo el tema de gestión de personas Gestión de talento, liquidación de nómina, selección, clima organizacional, beneficios, analíticos, entre otros Asimismo, tenemos un tema de firma electrónica Donde podemos firmar documentos en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, sin necesidad de papel Bloque informativo a esta hora, económico, con don Alfonso Aya Fernando, que bueno estar de nuevo en el Mocacil de la Radio en esta edición virtual a través de las redes sociales Pues le cuento que el sector lácteo, los productores de leche se han mostrado preocupados por la sobreoferta del producto A raíz del aumento en desempleo que lleva a una calidad del consumo por la pérdida del poder adquisitivo de los hogares Y además aquí hay un incremento en la producción Según Juan Sebastián Vargas, que es el presidente de Azoleche La sobretasa del líquido oscila entre los 100.000 y 200.000 litros diarios Lo que significa pérdidas más o menos de 6.000 millones de pesos al mes para este sector de la economía Precisó este dirigente gremial que el sector lácteo se encuentra presentando una oferta que es superior a la demanda Principalmente por el aumento de la producción, el acopio ha subido el 7% Y la caída del poder adquisitivo ha impactado fuertemente el consumo de productos lácteos, especialmente de leche Por eso llamó al gobierno para que compre los excedentes del producto Y realizar modelos económicos para evaluar distintos escenarios Como qué hacer con los excedentes en el corto plazo Y que hoy después de 3 meses no dan razón ni no hay proyecciones de nada Sino una realidad inminente en que están al borde de la quiebra De otra parte también ya son más de 36.000 restaurantes los que han cerrado sus puertas en el país Desde el 24 de marzo cuando se inició este proceso de emergencia económica, sanitaria y de salud Según Acobres la apertura gradual es la única solución para evitar una crisis total en el sector Eso lo dijo Guillermo Hernández Gómez quien es el presidente de este gremio Dijo que han cerrado sus puertas a la fecha más de 36.000 establecimientos Entre los muy grandes, reconocidos, pequeños, medianos debido a la falta de recursos para seguir operando Y es que no es fácil sostener un restaurante cuando únicamente se vive de los domicilios Que bajan muchísimo, casi en un 10% o bajan a un 10% las ventas de sus servicios Considero que en los municipios que no presentan casos de coronavirus La apertura es necesaria con la adopción obviamente de protocolos de seguridad Tal como lo establece la ley y como lo establece el Ministerio de Salud El presidente de Acobres dijo que a los propietarios de restaurantes no les sirve la aprobación de pilotos por un día Porque la crisis se va a agudizar, sino que necesitan operar de manera sostenida No solo con domicilio, sino con atención personalizada Regresamos en un momento con la información económica aquí en el magasín de la radio Está lento en la radio ¡Déjeme en paz! ¡Cállese! ¡Usted no sirve para nada! Tan solo en un mes de cuarentena aumentaron los casos de violencia intrafamiliar un 70% en Bogotá Y un 175% en todo el país Si eres víctima de violencia intrafamiliar o conoces algún caso Denúncialo en la línea 143 Que en la emergencia sanitaria el tapabocas no oculte tu realidad Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad Segundo bloque económico con Don Alfonso Haya Hola Fernando, regresamos aquí con información económica Pues resulta que el FMI dijo que la deuda pública global va a tocar el máximo histórico en 2020 Debido a los esfuerzos de los gobiernos para impedir un colapso por la pandemia del coronavirus Y dijo que hay que recortar el gasto público Porque muy pronto se podría descargar la recuperación Guita Gopinat, quien es economista en jefe del Fondo Monetario Internacional Y Víctor Gaspar, director del Departamento de Finanzas Públicas Alertearon que va a ser necesario que el gasto público siga estando de apoyo Y que sea flexible hasta que se haya asegurado una salida de la crisis La crisis sanitaria y el confinamiento para contener un virus como el COVID-19 para el cual no hay vacuna Demandaron una inmensa respuesta fiscal cercana a los 11 billones de dólares Para ayudar a los hogares e impedir piedras de las empresas Pero las políticas de respuesta también contribuyeron a que la deuda pública global Llegue a su máximo nivel de historia Y sube que por encima del 100% del PIB global Dijeron altos funcionarios del FMI Y finalmente, otra noticia de hoy Loro, que es un modelo innovador de red social de compras Ha logrado en muy poco tiempo consolidarse como la solución Perfecta para los retailers más grandes del país Luego de la virtualización de las tiendas presentes en un centro comercial Y logró rápidamente tener canales digitales Locales virtuales que ofrecen una logística muy eficiente Y mantiene cercanía con el cliente Juan Sarabia, director general de Loro Dijo que están convencidos de que el comercio debe evolucionar hacia un modelo mixto En donde la tienda física y el canal digital interactúen De una manera mucho más eficiente Y con la ayuda de la pandemia Se ha podido, a través de la experiencia tecnológica Ayudar a los comercios en su evolución hacia este nuevo modelo Generando un impacto positivo en sus ventas Y en la conservación de empleos Loro ha logrado construir una comunidad y facilitar el proceso de compra a los usuarios Gracias a que funciona como una red social de compras A través de la cual se pueden crear listas de deseos Y ver las recomendaciones de otros usuarios Hasta aquí la información económica en el Magazine de la Radio Talento Radio Finalizamos este encuentro digital a través de los canales virtuales del Magazine de la Radio Ah, y recuerda Quédate en casa Lávate las manos Ahí nos vemos Encuentro Digital 5PM